Hola, ¿sabías que apenas un 23% de las personas que trabajan en el sector energía son mujeres? Con ustedes nos vamos a desarrollar mucho mejor, por eso te quiero invitar a la primera Feria Laboral Energía Más Mujer que se va a desarrollar el próximo martes 24 de septiembre en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Será una jornada donde podrán conocer ofertas laborales de distintas empresas del sector, además de charlas y talleres para que entiendan los desafíos y las oportunidades del sector energía. En este sector se juega el futuro, por eso inscríbanse, las inscripciones ya están abiertas en la página web. ¡Las esperamos!